Oye que bueno el perrito amor, venga, mira a Santi, mira hola Santi, mira voltea y mira a Santi, mira la tabla entonces, mira la tabla, mira la tabla tan bonita esa tabla, hola, ay se cayó la tabla Me voy a echar eso a la boca papá, me voy a echar eso a la boca Ahí está ¿Cómo se llama el perro Jero? ¿Roki? ¿También o Santi? ¿El que está tomando el video? Santi ¿Y la mamita? El seco El abuelito Pablo ¿Ya te pregunté? Mira, falta, falta, falta una usted que está en la jean El arroz Él está El abuelito El abuelito El abuelito El abuelito Eso juega, juega con él Eso, eso, eso 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 Alzalo, mami Alzalo Ay, si tiene más miedo Ay, es que los perros Rocky Di chau, Jero Di chau Di chau Chau